Bienvenido a Cliente Player 64 Y me está cerrado nada más, muchísima suerte clientes Bienvenido a Cliente Player 10 Y premiemos ese numerito 33 Negro en Paripasa, tercera docena, tercera columna De la sección del tercio El numerito gemelo mayor del paño Enhorabuena ganadores Y mesita abierta Últimos 10 segundos, Cliente Y me está cerrado nada más, muchísima suerte Y premiemos ese numerito 16 Rojo, par y falta, primera docena Segunda docena, primera columna De la sección del tercio Enhorabuena, además del segundo en tendencias calientes Enhorabuena ganadores y mesita abierta Bienvenido a Cliente Player 61 ¿Cómo está? Últimos 10 segundos Y me está cerrado nada más, muchísima suerte Cliente Y premiemos con ese numerito 7 Rojo, impar y falta, primera docena, primera columna De la sección de vecinos del cero Enhorabuena ganadores Y me está cerrado nada más, muchísima suerte Cliente Cliente Alberto, hola María Si me llamo Cintia Cliente Alberto Y premiemos ese numerito 7 Rojo, hacemos doblete con este rojo En par y falta, primera docena, primera columna De la sección de vecinos del cero Enhorabuena ganadores y mesita abierta Bienvenido a Cliente Player 61 Disculpen, últimos segundos Y me está cerrado nada más, muchísima suerte Cliente Bienvenido a Cliente Enhorabuena ganadores y mesita abierta Bienvenido a Cliente Cliente nul Últimos 10 segunditos Últimos segundos Y me está cerrado nada más, muchísima suerte Cliente Bienvenido a Cliente Player 78 ¿Cómo estás? Bienvenido a Cliente 13 Y premiemos con ese numerito 2 Negro par y falta, primera docena, segunda columna De la sección de vecinos del cero Transversal, del cero y el tres Enhorabuena ganadores y mesita abierta Últimos 10 segunditos Últimos segundos Y me está cerrando nada más, muchísima suerte Bienvenido a Cliente Leticia ¿Cómo está? Y premiemos ese numerito 21 Rojo impar y pasa, segunda docena, tercera columna De la sección de vecinos del cero Enhorabuena ganadores y mesita abierta Ya saben, Cliente, los números en tendencia caliente El 3, el 16, el 29, el 7 y el 19 y en frías El 0, el 8, el 10, el 5 y el 14 Ya saben que lo pueden ver en las tres líneas horizontales de su pantalla En la parte de estadísticas Últimos segundos Y me está cerrada nada más, muchísima suerte Bienvenido Cliente, yo lo valgo Y premiemos ese numerito 13 Negro impar y falta, segunda docena, primera columna De la sección del tercio Enhorabuena ganadores Y mesita abierta Bienvenido Cliente Ponche Últimos 10 segundos Y mesita cerrada nada más Muchísima suerte Y premiemos ese numerito 9 Rojo impar y falta, primera docena, tercera columna De la sección del tercio Enhorabuena ganadores Y mesita abierta Bienvenido Cliente Player 61 Bienvenido Cliente Rodríguez 77 Bienvenido Cliente Bienvenido Cliente A ver si me toca Últimos 10 segunditos Y mesita cerrada nada más Muchísima suerte Cliente Ya saben Cliente Les recuerdo la herramienta de Lucky Deep Apuestas a números aleatoriamente Entre 5, 7 u 8 números Si no saben a qué numerito apostar Estos numeritos son a pleno Obviamente Y premiemos ese numerito 32 Rojo par y pasa Tercera docena Segunda columna De la sección de vecinos De la sección del tercio Enhorabuena ganadores Y mesita abierta Y mesita abierta Y mesita abierta Gracias.